Buenos días bandera, yo soy Israel de Roll Bar Y antes que nada me voy a poner dos dientes Pedro daba a los corona Cámara entonces Aquí en este cine es la donde viva de pinta cuando viva la secundaria Y una vez nos venimos a Florina a besar aquí con mi amiga Aurora Y estoy encantando, le deseo un aplauso porque era muy bonito Muy grande Y jamás despegarnos jamás Y jamás despegarnos jamás Quiero cruzarme contigo Como se cruza el adicto Con pastillas y alcohol Motaco, ca y rock and roll Cámara banduca, aquí atrás de mi escala latino Nunca quiso subir a esa madre porque como ya me había subido a las palestades Cuando era niño, pues nunca me gustó Pero me subí con la coaximana a subir un escala latino la primera vez Falta dicha sensación Chido banduca